Llegado para ti y con estilo y pasión, Joseph y la sonora sensación, con la misma moneda te pagué infeliz Unidos en experiencia y talento musical, Joseph y la sonora sensación, algo diferente, tiene todo en música, selecta compaginación, acorde a tu evento social Reservas al 2-91-38-52, Joseph y la sonora sensación